Mírame a los ojos Que te siento diferente Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos que lo nuestro sería eterno No me digas que te vas a ir por favor ¿Por qué me vas a destrozar el corazón? Si me pides que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¿Qué te cuesta regalarme tu perdón? Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro No sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro El nuestro vale la pena salvarlo Es Calibre 50 Es Calibre 50 mis hermanos México y Colombia Un solo corazón hermano Que iban las mamacitas No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error Que te cuesta regalarme tu perdón Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Claro que vale la pena un gran amor salvar Porque no tan fácil lo vas a encontrar Porque te amo y me amas Y eso no se puede ocultar Porque al igual que yo también Te mueres por regresar Porque no te amo y me amas No me amas No me amas Gracias por ver el video